No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo cualidad De vida, por los huevos, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasan ambas de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Qué bonito es el amor Felicidades a todos los enamorados, todas las parejas Líneas verdad, es verdad, es muy lindo No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo cualidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasan ambas de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Gracias, muchas gracias Gracias, Lendi y Cortés Más fuerte el aplauso, por favor Bueno, otra más